bueno mi gente entonces hoy vamos a hacer el nuevo vídeo nuevo vídeo consiste y vamos a hacerle mantenimiento a la cabeza de fuerza entonces para eso vamos a desensamblar primero lo que es la parte del cojín y la parte del tanque entonces vamos a quitar dos tornillos laterales llave entonces que lleva de este lado vamos a cerrar la llave de la gasolina la dejamos en la mitad y hacemos lo que es del encambre del tanque lo primero que vamos a hacer vamos a quitar lo que es la parte del capuchón vamos a liberar parte vamos a quitar el capuchón vamos a quitar esta abrazadera que es lo que tiene aquí la válvula AIS o la monóxido pendiente de todas las arandelitas que se nos caigan estar pues prevenidos para que no nos vaya vamos a quitar la manguera vamos a dejar todas las partes que más vamos a dejar libre vamos después de que ya hayamos quitado las abrazaderas y todas esas partes vamos a quitar lo que son estos tres tornillos que sujetan la culata y vamos a quitar la parte del exhausto también bueno después de que ya hayamos quitado los tres pernos de acá que sujetan la culata con el motor vamos a irnos hacia la parte del exhausto y vamos a soltar los pernos del exhausto entonces ya entonces vamos a soltar esta tuerca y vamos a soltar la tuerca también del exhausto y vamos a hacer el desensamble del exhausto completo bueno ya después de que hayamos hecho el desensamble de todos los tornillos y el tornillo aquí de la parte del exhausto vamos a quitar la platina que sostiene el exhausto y vamos a soltar el exhausto aquí de la parte de atrás y vamos a tener cuidado con estas dos platinas que son las que nos sostienen el exhausto y le dan presión con la parte de la arandela donde van los tornillos sacamos el exhausto con cuidadito bueno ahora vamos a quitar lo que es estos dos tornillos que son los tornillos de pues el tubo que va hacia la parte de la válvula de monóxido dos tornillos vamos a soltar esta arandela y vamos a soltar esta otra arandela o son agrasaderas pinadoras con una pinza vamos a ligar la parte aquí del caucho para que no se nos vaya a romper y hacemos lo que es el desensamble de la manguera ahora vamos a soltar estos tres tornillos que son los tres tornillos del culatín bueno al quitar los tres tornillos del culatín vamos a hacer el desensamble del culatín tener cuidado que no nos pegue el culatín aquí en la válvula soltemos un poquitico la válvula para que no se nos vaya a rayar lo que es la parte de la culatina entonces sacamos hacia acá revisamos el caucho que esté buenicito este tiene silicona tal vez ya le habían calibrado válvulas y le habían echado siliconita entonces los tres tornillos vamos a echarlos aquí en el culatín para que no vaya a haber pues ningún enredo de donde van los tornillos ahora lo que tenemos que hacer es vamos a quitar los dos tornillos que conectan el carburador o el conector del carburador con la culata bueno entonces vamos a quitar los dos tornillos de aquí pendiente que este tornillo lleva la guía por donde va el cable del capuchón entonces estos dos tornillos vamos a colocarlos aparte y vamos a verificar que esto nos queda totalmente libre y destapado vamos con un desunidor de estría vamos a soltar lo que es la parte aquí del conector del carburador y vamos a hacer el desensamble del carburador completo vamos a correr la manguera y vamos a quitar el carburador lo podemos colocar a la parte de arriba o también podemos quitarle la cortina y sacar el carburador completo no le vamos a hacer nada sino solamente dejarle la cabeza al cuerpo bueno ahora que vamos a hacer no vamos a colocar la moto en tiempo porque no vamos a calibrar válvulas por el momento entonces vamos a soltar este perno este perno, este perno y este perno son cuatro tornillos de cabeza de 12 milímetros que las vamos a soltar todas vamos a hacer el desensamble completo de la torre y vamos a soltarlos totalmente los cuatro que nos quede totalmente fijo en esta parte pues no nos entra lo que es la parte de la copa entonces nos toca soltarlos con una llave bueno entonces ya al haber aflojado los cuatro tornillos vamos a estar pendientes de que cada tornillo lleve una arandela entonces cuatro tornillos, cuatro arandelas vamos a colocarlas aparte y vamos a hacer el desensamble o vamos a quitar la torre vamos a soltarla suavecito hacia arriba precaución que ella tiene dos guías tiene dos guías aquí y aquí que son las que van montadas aquí y aquí en la parte de la culata entonces esta bancada o estos balancines son originales de AKT si ustedes quieren pues que la moto le quede con un rendimiento excelente pueden comprar esta torre de Honda que es la CG Titan o la XL 125 que traen el mismo sistema de vástagos vamos a quitar estas dos varillitas, vamos a sacarlas y vamos a revisar que no tengan desgaste ni aquí ni aquí ni a esta parte de las puntas que estén totalmente redonditas estos vástagos o estas varillas impulsadoras son las que se nos homologan por la cadenilla entonces ella no trae cadenilla sino varillas impulsadoras o los mismos vástagos después de haber desensamblado todo esto vamos a quitar lo que son los cuatro pernos centrales son cuatro tornillos también cabeza de 12 milímetros los vamos a soltar con una copa de 12 milímetros entonces vamos a soltar los cuatro y los vamos a aflojar totalmente todos después de que hayamos soltado los cuatro pernos o los cuatro tornillos de centro de la culata vamos a soltar este tornillo también este es el tornillo principal que coge culata y cilindro y hace la tensión vamos a tener presente que aquí este tornillo tiene una arandela de cobre que es la arandela de sello que no nos permite que nos burbujee hacia la parte de arriba lo que es aceite entonces pendiente de que la arandela sea la de cobre y sea el tornillo adecuado vamos a quitar la culata ya los tornillos están totalmente quitados están flojos entonces pendiente que estos tornillos también llevan arandelas cada perno lleva una arandela entonces vamos a quitarlo y vamos a tener presente de que no se nos vayan a caer las arandelas a la parte de acá de abajo entonces estos dos tornillos que están acá los podemos dejar ahí puestos y vamos a hacer lo que es el desensamble de la culata hacia la parte de arriba entonces vamos con fuerza a mover la culata hacia ambos lados y vamos a quitar la culata entonces vamos a evidenciar que primero que todo ella lleva dos guías una guía va aquí y la otra guía va aquí entonces van cruzadas guía y guía pendiente siempre al sacarlos que tenga las guías el empaque de culata como se dan cuenta pues esta es una moto prácticamente nueva porque tiene 10 mil kilómetros está todo enteritico entonces vamos a tener en cuenta que de todas maneras si el empaque es tan bueno hay que cambiarlo porque al apretarse ya pierde lo que es el torque y nos va a después a filtrar porque ya como se apretó ya se aplasta el empaque vamos por esta parte vamos a sacar los tornillitos que van acá entonces sacamos este cuidado con la arandela y sacamos este que también tenemos que tener cuidado que lleve la arandela ahora que ya bajamos la culata vamos hacia la parte del cilindro vamos a quitar estos dos tornillos que son dos tornillitos de 6 milímetros cabeza de 8 lo podemos quitar con una T8 o los podemos quitar con una llavecita 8 vamos a quitar los dos tornillitos como les digo yo presente siempre colocar los tornillos donde van y ahora vamos a hacer lo mismo vamos a golpear un poquito la culata y mover el cilindro con una porrita de goma para que nos suelte y ya cuando lo golpeamos con un martillo de goma vamos a sacar el cilindro hacia arriba y vamos a verificar las guías entonces las guías pendientes que no se nos vayan a caer hacia la parte de adentro y lo mismo una guía va aquí y la otra guía va aquí entonces esta guía se nos va a quedar pegada en la parte de acá entonces vamos a enfocar la parte de acá donde está la guía una guía aquí y esta otra guía que es la que entra aquí estos son las cucharas algunos les dicen cucharas estos son los que deslizan en el piñón que va aquí del cigüeñal y son las que hacen que suban la parte de los este de las varillas impulsadoras o los mismos vástagos entonces como van van un aquí y otro puesto aquí entonces como ya llegan un huequito ellas se mueven aquí entonces si yo abro aquí ella se va a mover entonces les voy a hacer la explicación con un solo este entonces si yo bajo ella sube y a lo que da vuelta el cigüeñal sube y baja el vástago eso es lo que hace que el balancín abra sube y baja ahora vamos a revisar pues el cilindro por acá por dentro que no vaya a tener pues ninguna rayadura que no vaya a estar arrecostado que nos quede totalmente lisito y que no vaya a tener pues ninguna pues picadura ni nada vamos a colocar el cilindro aquí y ahora vamos a hacer el desensamble del pistón si no es si no es tan tan como dicen por acá en Bucaramanga si no es tan caucho para quitar las chaveticas que lleva por dentro el pistón sin colocar un trapito entonces vamos a colocar un trapo para prevenir que si se nos sale disparado el pin no se nos vaya a caer en el centro motor entonces sacamos el pin este pincito que va puesto aquí y con un destornillador de pala vamos a golpear el pasador de la parte de allá hacia la parte de donde sacamos el pin entonces ponemos el destornillador de pala golpeamos y sacamos el pasador y aquí sale lo que es la parte del pistón vamos a limpiar la parte de aquí del del motor del bloque y vamos a hacer lo que es la limpieza y vamos a revisar los anillos de la motocicleta bueno entonces que vamos a revisar primero que todo vamos a revisar que el pistón no esté recostado que no esté pues rayado ya esto es desgaste normal de que sube y baja el pistón esto nos presenta pues que tiene mucho consumo de gasolina demasiado o que algún sellito de válvula está malo y nos está goteando aceite y se está carbonizando entonces que recomiendo yo vamos a quitar los anillos vamos a quitar este otro anillo vamos a coger aquí con el dedo o con la uña y vamos a abrir la parte del del anillo y si no somos capaces pues con una puntica sacamos lo que es la parte pues del anillo hacia la parte de arriba y hacemos el desensamble del anillo completo aquí sale el otro anillo vamos a quitar los anillos del aceite un anillo es este del aceite y vamos a quitar el otro anillo del aceite que son este otro y vamos a quitar por último el expander del aceite que es el que nos hace pues la separación de los dos de los dos anillos pequeñitos que son los dos anillos del aceite el expander y los dos anillos de barrido que uno es A y el otro es B o el número uno y el número dos a lo que vayamos a montar los anillos les voy a explicar como se monta vamos a hacerle limpieza aquí a lo que es la cabeza del pistón y vamos a dejarla totalmente limpia vamos a cambiar los anillos los anillos no le voy a meter lo mismo porque ya la moto tiene 10.000 kilómetros entonces aprovechando de que tiene 10.000 le voy a hacer mantenimiento y le voy a cambiar los anillos para que el cilindro me dure un poquito más de lo que viene pues para la duración original de la motocicleta bueno entonces ya al haberle hecho limpieza el pistón a todas las ranuras del pistón donde van los anillos vamos a colocarle pues los anillos estándar que la motocicleta trae entonces pues yo le voy a reemplazar los anillos y le voy a hacer el mantenimiento pues al pistón que es la limpieza y pues la quitada de todo el carbón que trae pues el pistón al ya haber trabajado entonces si su moto pues tiene más de 10.000 kilómetros 15.000 kilómetros pues yo le recomiendo que baje y le eche una anilladita y le revise pues los sellos de la pálvula entonces les voy a explicar como se anilla un pistón cuatro tiempos bueno como lo anillo yo porque ya por ejemplo ya han habido personas pues que me comentan que así no pues se dice así no se hace y pues yo le voy a aclarar que el conocimiento que yo tengo es el que yo comparto no es un conocimiento profesional porque no soy profesor soy un técnico y pues soy mecánico ya desde los 15 años entonces pues esta es mi forma de trabajar y pues es la forma de que yo les puedo explicar no es que exactamente vaya así como dice el manual pero es una guía y es una orientación pues que yo les voy a compartir el primer anillo que vamos a colocar es el anillo el expander el anillo de aceite el más conocido como el expander vamos a colocarlo de esta forma vamos a colocarlo aquí que esta punta con esta punta pegue y no se vaya a quedar montado para que el gire entonces precaución que donde sea el pegue sea en una punta ahora vamos a buscar los dos anillos de aceite que son los dos anillos más delgaditos que hay este es delgadito y este es delgadito ya estos dos son muy gruesos que vamos a hacer vamos a buscar los el derecho del anillo y vamos a colocarlo una punta aquí mirando hacia la parte del bulón vamos a montarlo con cuidado para que nos caiga aquí precaución que no se nos vaya a quedar montado el expander entonces bajamos el anillo metemos el expander y volvemos a meter el anillo del aceite una punta mirando hacia acá el otro anillo lo vamos a colocar a un giro de 180 que sería en la otra punta del otro de la salida del bulón entonces vamos a bajarlo y lo vamos a montar una punta aquí otra punta aquí y el anillo del expander aquí ahora vamos a mirar los anillos estos son los anillos de barrido entonces ellos aquí traen unos numeritos que es el anillo número 2 y el anillo número 1 entonces el anillo número 2 que es el negro que es el de barrido va en la segunda en la segunda raya o en la mitad son 3 1, 2, 3 o bajando 1, 2, 3 entonces este va a ir en toda la mitad IN significa inyección por donde entra la gasolina entonces va a ir así mirando hacia la parte afuera del escape del cilindro o de la culata mejor dicho vamos a montarlo con cuidadito y vamos a revisar que gire entonces este mirando hacia la parte del exhausto y este que es el barrido número 1 que es el anillo número 1 vamos a colocarlo mirando hacia atrás con el número hacia arriba y pues así se anilla o sea así anillo yo anillos que no se encuentren a 180 uno mirando hacia acá o en cruz prácticamente uno aquí otro aquí uno aquí y el otro aquí o sea prácticamente en cruz o en X para que se hace eso para que el anillo cuando trabaje no se vaya a girar y se vayan a encontrar los anillos y vaya a empezar a humear ahora que vamos a hacer ahora vamos a sacar el bulón el pasador y vamos a colocar el pistón en la biela entonces el in va hacia atrás que es inyección que es la parte del carburador hacemos el ensamble del pistón pasamos el pasador y empujamos bien el pasador ahora volvemos y colocamos nuevamente el trapo o algo para que no se les vaya a ir la chaveta del pistón y buscamos lo que es la chaveta del pistón le hacemos pues fuerza para abrirla un poquito y la chaveta va puesta aquí entonces vamos a montar la chaveta la chaveta la vamos a montar así y le vamos a hacer una fuerza hacia la parte de arriba para que le encase cuando nos quede así empujamos y verificamos que esta guía nos baje si ves que nos baja aquí y lo dejamos libre verificamos del lado de allá con un destornilladorcito de pala le damos un golpecito y verificamos que no se nos salga de la chaveta y eso es toda la postura de la chaveta quitamos el trapo y vamos a hacer lo que es el ensamble ahora del empaque vamos a hacer lo que es la parte del ensamble yo compré un kit medio original me gusta trabajar mucho con los repuestos originales porque esta moto los repuestos originales son muy económicos y pues salen buenos vamos a montar el empaque de de cilindro entonces vamos a hacer el ensamble aquí vamos a revisar que esta ranura va metida en la ranura de aquí de la carcasa del motor entonces vamos a ver vamos a enfocarles aquí esta ranura es la ranura que va en este en este pedazo del empaque entonces el empaque va dispuesto de esta manera ya cuando tengamos puesto el empaque vamos a colocar las dos guías del cilindro no nos confundamos porque las guías de la culata son largas y las guías del cilindro son pequeñas de las dos guías van de este lado y listo ahora vamos a hacer lo que es el ensamble del cilindro entonces vamos a hacerle mantenimiento aquí a la parte del empaque porque el empaque nos queda con parches pegados entonces hay que pulirlo y hacerle un buen mantenimiento para que no se nos vaya a quedar un pedazo de empaque nos vaya a haber fuga entonces vamos a hacer lo que es la montura del cilindro aquí al motor entonces que vamos a tener en cuenta primero como les dije yo un buen mantenimiento aquí para que no nos vaya a quedar ninguna obstrucción del empaque y nos vaya a quedar una fuga porque estas motos son muy buenas para fugar por la parte del cilindro entonces precaución limpiar bien y colocar empaque original lo segundo lo segundo que vamos a hacer es aplicarle un poquito de vamos a aplicarle un poquito de aceite al cilindro y vamos a regarlo por todo el cilindro ahora vamos a aplicarle un poquitico de aceite aquí a los anillos también porque yo los monté sin echarles aceitico y ahora voy a montar el cilindro entonces hay varias formas de anillar hay personas que primero montan el pistón en el cilindro y anillan y montan el pistón yo no yo primero monto el pistón anillo el pistón y después monto el cilindro en la parte ya del pistón me parece pues más fácil así para meter los anillos suavecito y vamos a hacer bajar lo que es la parte pues del cilindro en el pistón ya después de haber metido los anillos con cuidadito vamos a bajar el cilindro y vamos a hacer el ensamble en la parte del motor guiamos bien el cilindro en la parte de la pie bueno aquí se me olvidó explicarles algo y que lo tengan muy en cuenta porque si lo hacen fuerza lo pueden partir entonces que vamos a hacer vamos a subir un poquitico el cilindro y las cucharitas que están aquí adentro vamos a abrirlas entonces que cuando estén así aquí nos queden abiertas las dos aletas para que el cilindro nos baje suavecito entonces si revisan bajo aquí y ahora si me caso perfecto el cilindro se me había olvidado pues explicarles la cuestión de las dos cucharas que lleva aquí que son las que suben la parilla impulsadora si quedan montadas y le vamos a hacer fuerza nos puede reventar lo que es la parte del cilindro entonces precaución dejar las aletas abiertas y bajar el cilindro totalmente suave ahora vamos a colocar las dos guías son las dos guías dos guías largas entonces una guía va aquí y la otra guía va en este lado vamos a montar lo que es el empaque entonces hay dos empaques vienen en el kit medio viene un empaque de albesto y un empaque pues de lata el empaque albesto es muy bueno viene también por original y viene pues el de lata entonces pues yo voy a montarle el de lata que es el que trae originalmente ella pero si quieres montarle el de albesto pues también se lo puedes montar que también es muy bueno entonces ya al estar ensamblado aquí vamos ahora a hacerle mantenimiento a la culata y les voy a mostrar que vamos a tocar la culata vamos a hacerle una jugadita un truquito para que coma un poquito más de gasolina y nos den más velocidad que vamos a hacerle